Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. 9 de la mañana, 8 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 21 grados y la humedad del 67%. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Danilo. Para vos, el equipo de toda la audiencia. ¿Todo bien? Lindo el lunes. Bueno. Y esto es un regalo para Bordoli, ¿no? Sí, sí. Tenés que soplar acá. ¿Acá? No, no, no. ¿Dónde? Ajá. Fuerte. No. No, no, no. Después me explicás en el corte. A ver. No sé si va a salir. No. No, todavía no. La tenemos que preparar porque este es para cuando lo recibamos. Hoy lo vamos a recibir de una manera muy especial. Ya va a salir. Ya va a salir. Tenemos tiempo. Tenemos dos horas. Ahora mirá un tutorial YouTube. Tenemos dos horas. Dos horas para recibirlo. ¿Eh? Yo no sé si se va a atrever a venir hoy. Me preocupa su estado de salud. Yo creo que sí que va a venir, pero bueno, a vis bajo. A mí me preocupa todo lo que perdió económicamente el fin de semana. Porque menos mal que la gente no la apostó, porque si no quedaba en bancarrota total. Iba a tener que transmitir de acá al 2025 más o menos gratis. Para poder juntar y pagar toda la deuda que iba a tener. Zafó de esa, lo que no zafó de la otra. Se equivocó. Y se equivocó. Se equivocó. Se equivocó totalmente. Bueno, los datos del tiempo, Lourdes. Tenemos una actual temperatura de 21 grados y no humedad y el 67%. El viernes, ustedes escucharon aquí pasado el medio y el testimonio de una mujer que nos contó con relación a lo que había sucedido en su casa. Claudia, en su casa de la calle Pasteura del 600. Ella dijo que era su casa, que le habían ingresado a robar. Que esto venía con problemas de vecinos, porque la querían desalojar. Porque no reconocían que ella era propietaria o en realidad su hija, que es la que vive allí. Bueno, una historia que ustedes escucharon, repito, el viernes. Y mencionó a una familia, la familia Ferreira. El viernes, cuando yo me iba de la radio, se acercó aquí Cristian. Y me dice, mira, yo te vengo a contar cómo es la situación. Entonces lo invité para hoy lunes, porque me parecía importante escuchar su parte, como hemos escuchado, la de esta mujer el viernes. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Buen día, Danilo. Bien. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. A ver, contame, ¿de quién es esa casa? Mira, la casa esa, mi papá la vendió en el año 84 a Parsón, la que yo el hombre. Tal compra-venta, entregó un 50%, después no se pagó más. Eso era, al terminar de pagar, se le entregaba la escritura. Y la escritura está en posesión de nosotros. O sea que nunca se terminó de pagar el terreno. Pero como la amistad era con Parsón, bueno, una amistad de muchos años, no se le dijo nunca nada. Fallece Parsón, se termina la amistad, porque aparte hace dos años no vive nadie en la casa. La casa estaba deshabitada. Deshabitada, sí. Y bueno, ahora a raíz de esto, que estamos reclamando el lugar para hacer las cosas bien, pusimos abogados todos, no vivía nadie, ahora trajeron. Vino la madre, la hija con un nenito y la otra hija. Resulta que el fin de semana no hay nadie. Vienen, se quedan un rato, se van. Dice ella que vive las dos hijas con un bebito. Sí. La casa no tiene baño. No tiene baño porque lo tiraron abajo ya hace como dos años. Sacaron el baño. No tiene nada. Tengo foto cuando se llevaron las cosas. La deshabitaron por completo. Sí, la deshabitaron por completo. Tengo foto cuando cortaban el candado. Sé quién tiene el ropero, quién tiene las ollas, que las tiene el mismo vecino. Y ella nos denunció, le hizo una orden de allanamiento a mis viejos, que son gente de 70 y pico de año. Allanaron la casa, bueno, con resultado negativo. ¿Cuándo fue el allanamiento, Cristian? El mismo viernes. Fue muy rápido todo. ¿El mismo día que ella habla aquí a la radio? El mismo día que habló en la radio, el rato fue el allanamiento. Fue rapidísimo todo. Nunca se vio, ni nadie sabe. Pero se hizo la denuncia, el rato fue el allanamiento. No encontraron nada. Con resultado negativo, no. Y ya los denunció a ustedes de que le rompieron y le habían robado un televisor y le habían dado vuelta a la casa. Sí, se andaban buscando, buscaban heladeras, vajillas, televisor. Si la heladera la regalaron, las mesas la regaló la hija a una amiga de ella. El rapero la tiene una vecina, junto con las ollas. La heladera también. Hicieron una denuncia que no existe lo que había en la casa. Tengo las fotos que se presentan en la fiscalía sacando las cosas y cortando el candado. O sea, cuando el señor fallece, con quien tu papá tenía el acuerdo, quien le había vendido la propiedad, que nunca se pagó. Claro. Cuando el señor fallece, a partir de ahí ellos empiezan a desmantelar la casa. Claro, sacaron todo y vendieron todo lo que tenía Parzón. ¿Cuánto pasó del fallecimiento del señor hasta ahora? Iba a ser dos años. Y en ese lapso la casa estuvo deshabitada. Deshabitada, sí. Sí, yo estuve en este último momento con Parzón. He estado hasta las 3 de las 4 de la mañana renegando con el CEN. Se murió de cáncer. He estado hasta las 2 de las 3 de la mañana renegando con el CEN para que venga, que no venían. Hasta el último momento lo he llevado a la clínica. Nosotros con él ningún problema, nunca. Cero problema. Más te digo, yo tengo una llavecita del portoncito que había de toda la vida. Y ahora ellos agarraron, cortaron, que tengo la foto también, que dejaron el candado puesto con los cachitos fierros que agarraban en el portón y pusieron un alambre para que no se entre. ¿Hasta ese entonces nadie había reclamado la propiedad? No, ella nunca se me... Yo, cuando se muere Parzón, yo le digo a la... Que es hija, pero no tiene el apellido. No sé cómo está ahí, pero no tiene el apellido de él. Yo le comenté, le digo, mirá, le digo, le mostré el compraventa, le mostré las cosas. Y ella me dijo, oh, está bien, si es usted, es usted. Bueno, la pareja de ella agarra y me dice, no, de acá nadie nos va a mover. Por eso se llevan las cosas al abogado y, bueno, que la justicia dictamine a ver qué es lo que va a pasar. ¿Esta gente tiene un pedido de desalojo? Sí, yo tengo... Porque la señora dijo que no. No, sí lo tiene, si yo tengo... Cuando vos mandabas el telegrama ese que se manda desalojo, que manda el abogado, el correo al recibir ella, ella firma el papel y el correo me vuelve a traer el comprobante de que firmó. ¿Quién firmó el papel? La hija, Karen Sierra. ¿Que es quien vive ahora allí? Que es este que está acá. Ajá. Que es la constancia que ella firma y recibe. Esto se hizo el 7 de septiembre. Tenían hasta el 7, tenía 30 días. Y bueno, ahora está en mano la justicia. O sea, ustedes ya iniciaron un litigio con ellos para que desalojen la vivienda. Sí. Sí, sí, porque, no sé, ahora es la que se puso más, es la mamá y el novio de ella. Bueno, ahora están todos, hacen una vigilia, porque el viernes estaban todos, a la 1 de la mañana se fue la hija, la que supuestamente vive ahí, se fue con el novio, o con el marido, no sé cómo es. Se quedó la mamá. Él estuvo dando vueltas hasta las 3 de la mañana en el auto, vuelta a manzana, no sé. Tiene ganas de gastar nasta. Y la madre lo tiró a la 8 de la mañana y se fue, ayer fin de semana no vive nadie. Porque no vive nadie. Vos cómo podés vivir con una criatura donde no tenés un baño, no tenés nada adentro. No es que dice, me robaron. No, 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 no. Las cosas las sacaron ellos. Y tengo la foto que se presenta en la fiscalía cuando están sacando las cosas. Y está en la foto cuando el novio de la chica corta el candado. Yo no puse un candado porque yo quise. A mí me mandaron a poner un candado. El abogado me dijo, poné un candado, Cristian. Yo puse el candado. En el mientras tanto de que la casa no estaba habitada por nadie. Vos colocás un candado ahí. Claro. Y la puerta, que supuestamente ella, bueno, ahora anduvo hablando en el barrio, que sé yo, que la puerta había rota, la puerta rompieron ellos. La puerta que había comprado Don Parsón, pero la pusieron ellos. La puerta rompieron ellos. Como en mi gobierno anduvieron levantando, bueno, por lo que me enteré ahí en el barrio, anduvieron buscando testigos que ellos vivían en el lugar. Ajá. Bueno. Hay dos o tres vecinos que dijeron que sí. Bueno, ahora van a tener que atenerse a... Es muy fácil decir que sí y que comprobar que sea verdad. Claro. Después, si es mentira, bueno, el vecino dirá lo que le irá a pasar, ¿no? Esta chica que reclama, porque la mamá hizo la aclaración el viernes de que ahí había una cuestión contractual familiar porque decía que no tenía el mismo apellido. ¿Ella vivió en algún momento en esa vivienda? Sí, se crió, la crió, la crió, vendría a ser el papá Parsón. Después ella se la llevó, ya de media grande se la llevó a la chica y ya Parsón quedó viviendo solo. Porque es llamativo que sea justamente esa chica la que reclama la propiedad. Claro, no, 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 ella la crió Parsón. Después agarró y la mamá se la llevó de grande. Después quedó solo él. Quedó solo cuando, bueno, nosotros con ellos no tenemos ninguna amistad. La amistad de la comparsón, mis papás le mandaban de comer, le llevaban comida al mediodía, por ahí comida a la noche. Yo lo he llevado a la clínica, que nadie lo hizo en el barrio, nadie le ha conocido nunca nada, que cuando fallece él, a todo el barrio como vino, vino a verlo. De gusto, porque si no lo viste en vida, ¿qué va a venir después? Bueno, y ahora vamos a ver qué dice la justicia. Ahora, Cristian, teniendo vos la documentación, porque está en tu poder, digamos, está a nombre de tu papá. De mi papá y mi mamá, la escritura. Teniendo en cuenta que ustedes tienen la documentación, ¿qué es lo que reclama esta gente? No sé. No sé, porque esto era así. Se terminaba de apagar el terreno, se le entregaba la escritura. Pasaron 30 años. En 30 años siempre tuvimos la escritura nosotros. Se cae más de maduro que el terreno no está a pago. Así que nosotros estamos reclamando lo que es de nosotros. Y además tengo un papel que tengo que llevar a Edén, porque ellos no tienen luz tampoco. El vecino le está dando con un enchufe. Yo fui a hablar con el vecino lo más bien, para no llegar a llevar el papel a Edén. El vecino me contestó, que venga a Edén y me diga a mí, porque la luz la pago yo, y se lo de quien quiero. Está prohibido pasar la luz, al vecino. A la ley que te prohíbe pasar la luz por tema de seguridad. Y uno no hace las cosas así al voleo. Yo pregunto, pregunto, voy a averiguar, después agarro, hablo con el abogado. Si el abogado me dice, anda, yo voy. Si me dice el abogado, no vaya o no haga, no voy. No lo hago a gusto mío, lo hago. Como dice el abogado, acabo ya haciendo las cosas. Yo voy, tengo una opinión, le pregunto si se puede o no. Y ahí él me dice, sí o no. Qué bárbaro. Cristian, ¿está confirmada entonces la denuncia? ¿Vos decís que hubo un allanamiento en la casa de tus papás el viernes? Sí, un allanamiento. Sí, estaba mi mamá. Ahora, bueno, ahora vamos a ver. Yo tengo que ir al juzgado, vamos a ver porque el allanamiento dio negativo y el mal momento que le hicieron pasar a mi mamá dentro de... La mala rapidez que llega a un allanamiento, ¿no? No, sí, los oficiales que vinieron, buenísimos. Mi vieja estaba temblando como un papel, mujer grande, los dos. Mi vieja está jubilado, los dos son grandes. Y a reclamar una vajilla, un televisor, yo te invitaría a que vayas a la casa de mi vieja como viven. Pero no necesitan nada de lo que tenían ellos adentro, tenían o no tenían. Nada. Gracias a Dios somos una familia que siempre laburó para tener lo que tenemos. Nunca nadie nos regaló nada porque empezamos de muy abajo todos, empezaba mi viejo, mi hermano y yo. Nunca nadie nos regaló nada. No tenemos la necesidad de ir a robar un plato, a robarle un nada, cero. Y menos mi viejo. Y mi mamá, si vos lo venís, me van a andar con la de la lombra, un telécero bajo brazo. No sé cómo traer la bolsa de cuando va a ser el mandado. Le pasaba una decisión, pasaba un momento. Entonces yo hablé con el abogado a ver cómo se soluciona esto. De el mal momento que le hicieron pasar a la de la lombra. Aparte fue con certeza, se comentaron, como diciendo, sí, lo tienen ellos y fueron derechos. Porque un allanamiento tarda, tener seguimiento, yo hasta donde entiendo, ¿no? No tenés un día para el otro un allanamiento. Esto fue... De inmediato es como, dijeron, sí, en la casa se están y vinieron y... Entró el oficial adentro, que fueron cuatro. No, ni un problema, revisaron, mis viejos le abrieron las puertas, las puertas de todos lados. Que revisen todo. Todavía fue el allanamiento, fue para la casa de mi papá. Yo vivo pegado. Tengo una puerta, ¿qué pasa? Está puesta por cualquier cosa. ¿La denuncias contra tu papá? Sí. Está de mi casa a la casa de ellos. Todavía le digo al oficial, le digo, ¿quieren ir a revisar mi casa? Vaya a revisar, más tranquilo, estamos todos juntos. Va a revisar todo y ya está. No, lo que hicieron la hora de allanamiento era derecho a la casa de mis viejos. No, 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 no. Se dijo, te voy a prender el fuego de la casa, te voy a sacar. Nunca nada. Prende el fuego de la casa. Aparte me interesa, si en algún momento dictamina la justicia, que así tienen que ir, eso lo saco porque no sirve para nada. Pero que no venga a decir, prende el fuego de la casa. No soy quien para prenderle el fuego de la casa a nadie. No soy quien para ir a romper la puerta, cortar un alambre o agarrar, como dijo ella, que le voy a robar la vasquilla. No existe, en mi familia no existe eso. No existe, hay que comparar, primero hay que mirar de las puertas para adentro y después hablar de los demás. Porque nosotros es una familia limpita, nunca nadie le regaló nada y hay que ver la persona que habló como es. Cristian, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Daniel, por haberme invitado. Por favor. Cristian Ferreira estuvo con nosotros, él nos contó lo que pasó el fin de semana con relación a esta denuncia que una mujer hizo el día viernes, producto de una vivienda ubicada allí en la calle Pasteur al 600 y que ustedes escucharon a través de la radio. 9, 23 minutos. Ya venimos. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio, contacto directo.